de las muñecas al pastor. ¿Cómo diablos pasó eso? Turquillo le dio una de las de la bodega, señora, de las que no se llevaron. Vete. Perdón, señora. Cierra la puerta. Martín, tenemos un problema grave. ¡Ey! ¡Socio, por fin, cabrón! Casi me topo con los de la comisión. Ya están llegando al patio. Hay algo muy raro. El pastor no venía con ellos. Bueno, pues, olvídate, ese cabrón. Hay que concentrarse en el plan. A prepararse. ¿Qué vamos a hacer que este p... reclusorio temble como nunca? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A dónde creen que van, eh? ¿Qué hacen aquí? Venimos a visitar unos cuates. Mejor la derecha, que está sola. ¡Que no se escape, joder! ¡Vamos, pastor! ¡Ay, pastor! ¡Ay, pastor! Ahora tenemos que hacer que parezca un robo. Tenemos que desordenar el todo. ¡Vamos! Impia bien todo eso. Y acuérdate del móvil. Ah, y cuando termines, ayúdame. No podemos dejar nada de valor. Sí. Sí. ¡Suscríbete! No, pues después de eso no ha pasado nada, don Javi. Se escuchó como un tiro, pero pues también pudo haber sido cualquier otra cosa, ¿no? ¿Quiere que me acerque para checarlo? ¡Ay! Eh... Buenas, buenas. ¿Sacaste un...? Pues perdón por interrumpir. ¿Qué haces aquí, güey? Justamente eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué haces tú estacionado aquí en este barrio? Con tu ropita tan finita, que es lo que estabas haciendo hace rato en ese hotel. ¿Qué? ¿A poco me andabas siguiendo, joloco? Me andas tú cuestionando, compa, como si fueras mi superior, güey. ¿Qué? Justamente pensé que querías hablar con tu jefe, por eso... Bueno... Sí. Sí, aquí lo tengo enfrente de mí. Ahí te hablan. ¿Me quieres decir en qué ching*** andas metido, sargento? Patrón. Eh... A ver... Crucha me ha contado que andas de aquí para allá, por Juárez, como conductor de un camión. Ahorita mismo me vas a decir qué fregados te traes. Claro que sí, don Jesús. Mire, lo que pasa es que le estoy haciendo una chambita a don Javier. ¿Cómo de qué o qué? Es una sorpresa que don Javier le está preparando a usted. ¿Cómo que una sorpresa? De ahí. Esto está vacío. En el patio no había nadie de ellos. Búscalos. Búscalos. El Rojas no se agarró de pena. ¿Qué pasó, mi rey? Qué gusto tenerlos por este lado. Y como sabíamos que iban a venir a visitarnos, les tenemos una sorpresita preparada. ¡Búscalos! ¿Qué fue ese ruido? Seguramente fue un transformador. Que reporten, Rosendo. Vamos a mantener la calma. No, no, no. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. ¡Cambio! Vamos a matarnos la calma, señores! Calma, calma. Quién vamos aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! Vamos a mantener la calma, señores, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Que todo está, todo está bajo control, con calma. Vengan, vengan, no corran, no corran, no corran. Avanzando, 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 avanzando. Manténmos la calma, mantenemos el perímetro. ¡Pide refuerzo! ¡Refuerzo! ¡Aquí me plantea emergencia! ¡Pidan refuerzos externos! ¿Por qué están sonando las alarmas? Calma, por favor. Ay, esto está... Se están partiendo la madre machina, se están tirando las cosas al patio. ¿Qué es eso? Voy a ver qué está pasando. A ver, señoras, conservando la calma. Afuera hay un botín. No sabemos el estado de las cosas. Por momento van a estar aquí adentro. Nadie se mueve, nadie sale del comedor. Andrade, la puerta. Rodríguez, te quedas de guardia. ¡Mueviéndose! ¿Es ahora o nunca? ¿Están listas? ¡Sí! ¡Ey! ¡Morras! 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 ¡Vamos, Toma! ¡Vamos, Toma! ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Fuera, Torero! ¡Fuera, Torero! ¡Fuera, Torero! ¡Vamos! ¡Fuera, Torero! 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 ¡Fuera, Torero Váganse botines, váganse botines, váganse botines, váganse botines. ¿Qué dijiste? ¿Qué les esperto? ¡Auto, auto, auto! ¡Auto! ¡Mirana, chacala! ¡Mirana, chacala! ¡Vamos! ¡Chacala! ¡Auto! ¡Auto! ¡Cuálsame, car... ¡Cuálsame! ¡Cacala! ¡Cuálsame! ¡Cacala! ¡Vámonos, vámonos para ahí! ¡Orale, órale, órale! ¡Vámonos, éxito! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Tú no me dijiste el desmadre que se iba a hacer, cabrón? No, 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 no. ¡Avancen, avancen, avancen! ¡Vámonos! 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 ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Otra! ¡OtraUsa! ¡OtraUsa! ¿Y tres?! ¡OtraUsa! ¡OtraUsa! ¡Vamos! Por acá está libre el licenciado, por acá. Avancen, avancen, avancen. Avancen, por acá, por acá. ¡Andrade! Eladia, ¿qué car... se está pasando aquí? Nos hicieron unas cerronas, se nos vinieron encima, estaban como locas. Pida apoyo, busca refuerzos. Eh, eh, señores, mantengamos la calma, ya, ya todo está bajo control. ¿Dónde están el resto de las custodias? Ok, esto tiene una explicación, licenciado. Les ofrezco mis disculpas, pero esto nunca había pasado, ¿eh? Sí, sí, ya le creo, ya le creo. Vamos a mantener la calma. Están bien, ¿no? Están bien. Ok. ¡Vamos, vamos! ¡Anda! ¿Qué es lo que van a juzgar? No lo que van a juzgar, ¡No lo que van a juzgar! ¡No lo que van a juzgar! ¡No lo que van a juzgar! ¡No! ¡No, no, no! ¿Dónde están las custodias? En la chacala. ¿Dani, en la chacala? Vamos. Vamos. Señores, ya todo está bajo control, así que vamos a ir a mi oficina. Acompáñenme, por favor. Por aquí. Vamos, avanzando. Por aquí, por favor. Oficina, por aquí, por favor. Por acá. Vamos avanzando. Allí hay alguien. Y creo que está herida. Dios mío. No, no, no. Calma, calma, cálmala. Yo la conozco. Es la chacala. Está muerta, señora. No. Ay, Adri. Buenas noches, buenas noches. Quieto, cabrón. Baja la arma. No dispares tuya. Despertar no lo quiere vivo. ¡Por ahí, allá! Vamos a la camioneta, güey. ¡Ay, ay, 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 huela! ¡Esperta! Ya llevas un ratote dormida desde que llegaste. Ay, perdón. Es que estaba cansado. Sí, pues como vean las cosas, pues puedes seguir dormida, ¿eh? La Martina a veces ni sale hasta que llegan sus primeros clientes. Buenos días, Martina. ¿Quién está? ¿Quién es? Quieta, quieta. Quieta. Quieto, quieto. Tranquilo, cabrón. No te muevas. No te muevas, no te muevas porque te mueres, pel... Raúl, ¿eh? ¿Qué le hiciste a mi compa? Se está echando una siestita. ¡Avántate! Está muerto, se agento. ¿Cómo va a estar muerto? Está muerto. ¿Qué es esto, eh? ¿Qué es esto, cabrón? ¡Que le inyectaste! Trae, a la que me meta. Tráetelo. Quitecito ahí. Paradito. Vale. Arriba. Esto cobra ser una pena, ¿eh? Órale, tucha. A ver, te lo acomodo. Vamos, ya lo traje. Órale. Desde que llegue la chota, güey. No, 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 no. ¡Voy! 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 Gracias por ver el video.